Bienvenidos a este encuentro para reflexionar sobre cómo el sector privado puede incluir a migrantes, refugiados y retornados en sus políticas de empleo y sobre cómo las políticas públicas pueden facilitar una integración digna. Como hijo de inmigrantes y refugiados, esta presentación es sumamente importante y personal para mí. Los flujos migratorios repentinos y de gran magnitud han creado un desafío histórico para el desarrollo de nuestra región en años recientes. Más de 5.4 millones de venezolanos, el equivalente al 17% de la población, han tenido que huir de Venezuela desde el 2015. La gran mayoría de ellos se ha instalado en países de América Latina y el Caribe. Los principales receptores son Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil. Otros países pequeños y vulnerables del Caribe y de Centroamérica también se han visto afectados. A la misma vez, el fenómeno de los emigrantes retornados también genera un enorme desafío de reintegración para sus países de origen. Estos flujos de retorno pueden ser incluso superiores a los de la inmigración intrarregional. Por ejemplo, los emigrantes retornados ya representan el 3.6% de la población de El Salvador, el 4% en Guatemala y el 6% en Honduras. En el Caribe, por contraste, el reto sigue siendo la emigración, en muchos casos ligada a los efectos del cambio climático. Se estima que por lo menos el 40% de los ciudadanos de Suriname y Gaiana y más de una cuarta parte de los de Barbados y Jamaica residen en el exterior. Como ven, los retos migratorios en la región son muy variados. Los países afectados están tratando de manejar los elevados costos fiscales, políticos y sociales que implican estos flujos para incluirlos en sus planes y servicios públicos. Pero la mayoría de estas personas desplazadas no planean regresar a sus países de origen en el corto plazo, por lo cual el desafío es su inclusión a mediano y largo plazo para que puedan realizar una contribución positiva a sus nuevas comunidades de acogida. Aprovecho esta ocasión para felicitar al presidente Duque por la decisión histórica de su gobierno de otorgar el Estatuto Temporal de Protección para los 1.7 millones de migrantes venezolanos para los próximos 10 años. Su decisión, señor presidente, no solo es un gran gesto humanitario, se trata también de una decisión estratégica. Sabemos que una vez que los migrantes se integran en sus comunidades de acogida y se incorporan a la economía formal, aportan su talento y destrezas, pagan impuestos y contribuyen a la sociedad para el beneficio de todos. Otros países de la región también han avanzado con procesos de regularización e identificación de migrantes. Quiero destacar particularmente los avances que Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Costa Rica y República Dominicana han logrado en ese sentido, entre otros. En respuesta a esta realidad, nuestro directorio ejecutivo y nuestros gobernadores, en abril del 2020, aprobaron el uso de la facilidad no reembolsable de recursos propios por 100 millones de dólares destinados a apalancar préstamos de inversión en países receptores de migración. Esperamos que esta facilidad se convierta en algo sustentable que nos permita continuar apoyando a largo plazo. El fondo también aprovecha recursos donantes para mejorar el acceso a los servicios de documentación y registro, agua y saneamiento, salud y educación y financia actividades para generar empleo y emprendimientos. Hasta la fecha, el banco ha aprobado 7 operaciones en Belice, Colombia, Costa Rica y Ecuador por un total de 629 millones de dólares. Estas operaciones utilizaron 55 millones de dólares de nuestra facilidad no reembolsable y movilizaron 25 millones de dólares de donantes. Tres operaciones en Chile, Panamá y Uruguay están listas para ser aprobadas durante el primer semestre de este año. Estas utilizarán 37.5 millones de dólares de la facilidad, por lo que vamos a requerir más recursos propios y de donantes. Señor Presidente, el apoyo del Vida a Colombia ilustra cómo podemos trabajar conjuntamente con otros países. Colombia es el país más afectado por la inmigración venezolana y nuestro apoyo se ha canalizado a través de cuatro operaciones de inversión por 368 millones de dólares, de los cuales 20 millones de dólares son no reembolsables del banco y 26 millones de dólares provienen de donantes. Estas inversiones sirvieron para afiliar a los inmigrantes al sistema de salud, mejorar el acceso a agua potable y saneamiento, particularmente en el departamento de La Guajira, y de fortalecer las políticas de empleo. El apoyo del banco a la agenda migratoria de la región se ha beneficiado de la aprobación de 17 proyectos de cooperación técnica por 18.4 millones de dólares. Con el compromiso de donantes como Alemania, Corea, España, Estados Unidos, Finlandia, Japón, Suiza y la Unión Europea, apoyamos tanto los temas operativos como el desarrollo de productos de conocimiento, la capacitación de los funcionarios de migración y el diálogo. Pero el tamaño del desafío migratorio es inmenso y para hacerle frente necesitamos forjar alianzas con organismos y plataformas. Estamos trabajando con las agencias de las Naciones Unidas como la ACNUR y la OIM y otros bancos multilaterales, especialmente el Banco Mundial. Señoras y señores, también creemos que el sector privado debe jugar un papel central en este tema. Y por eso el BID ha establecido alianzas estratégicas con organizaciones y foros del sector privado activos en el apoyo a migrantes y refugiados. Un ejemplo es la asociación TENT, presente hoy aquí, que trabaja para promover la inclusión de migrantes en el mercado laboral. Y hoy tengo el gran placer de anunciar que estamos lanzando una nueva publicación e iniciativa denominada MIGnovación, que describe las oportunidades que surgen al aplicar un enfoque innovador a los retos de la migración con el apoyo del sector privado. Estamos convencidos que los países de la región pueden convertir este desafío migratorio en una oportunidad de desarrollo inclusivo, pero solo con la participación activa del sector privado y de la sociedad civil. Me gustaría terminar haciendo un llamado a los gobiernos de los países receptores para que sigan siendo un ejemplo mundial de la empatía y solidaridad con los migrantes, a las empresas para que ofrezcan más y mejores maneras de ofrecer empleo incluyente, y a la sociedad civil para que ayude a prevenir la xenofobia y continúe apoyando estas poblaciones vulnerables. Por último, espero que nuevos países donantes se incorporen a este gran esfuerzo colectivo. El BID acompañará este proceso con toda su capacidad y su compromiso, y mi compromiso. Muchísimas gracias. 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 Gracias.